Yo me trajo de malestar, de recuperar la ciencia en el final No se trata de actualizar, guardando con la ciencia con perfección Ella iba a apurar de esta cara de letra Ella iba a apurar de esta cara de letra ¡Esperación! 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 Yo me trajo de malestar, de recuperar la ciencia en el final No se trata de actualizar, guardando con la ciencia con perfección Ella iba a apurar de esta cara de letra Ella iba a apurar de esta cara de letra ¡Esperación! 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 Gracias por ver el video.